También hay algunos familiares de sacerdotes de aquí mismo de Aguascalientes que están perdidos, que fueron levantados como se dice. Quiero también hoy, primero, motivarlos para que en este mes pidamos por la paz de México. No solamente por los sacerdotes que han sido golpeados o que han sido asesinados en diferentes partes de México. Sino también por muchas, muchas personas. Las estadísticas hace unos días decían que en este periodo presidencial ya han muerto más de 120 mil personas en México. Y muchos desaparecidos, quizá una cantidad casi semejante. La violencia nos está comiendo. Esos salteadores que golpean a aquel hombre y que lo dejan tirado, siguen hoy haciendo estragos. Nosotros pidamos a Dios, pero también si podemos hacer algo, hagamos algo por los caídos, por la gente que sufre. La ausencia de un hijo que fue llevado. Recuerdo algunas personas de encarnación de días que se acercaron llorando conmigo para pedirme, Señor, pida mucho a Dios por mi hijo, por mi hija. Hace ya seis meses. Pidamos a Dios por todos ellos, pero también nosotros cuidémonos. Y una manera de cuidarnos es vivir unidos en la oración, pero también unidos preocupándonos del que vive enfrente, del que vive al lado. Estemos muy atentos. Si vemos algo extraño en la comunidad, en la calle, estemos atentos. No seamos indiferentes. Hoy, queridos hermanos, Jesús nos invita a ser buenos samaritanos, a acercarnos con compasión, ternura y amor eficaz a aquellos que sufren o a aquellos que por diferentes circunstancias caen heridos en el camino de la vida. Pidamos a la Virgen María, la Reina de Aguascalientes, que nos acompañe en esta hermosa tarea de ser buenos samaritanos, de no ser como el evita o el sacerdote que pasaron de largo ante el dolor y el sufrimiento del hermano. Ojalá que eso no nos pase a nosotros.